Hay una luz delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz delante de ti, hay una luz delante de ti, hay una luz delante de ti. Hay una luz delante de ti, hay una luz delante de ti. A un mundo que busca y que abraza, caminos de amor y de amistad. Viene por la herida, Señor, la gloria por la herida, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, se dan por tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, se dan por tu paz y amor. Acompañamos el padre de tu familia, que viene a la herida de contigo, matar a sus hijos. Viene a la herida de infierno, que se dan por su mundo, ¿cierto? Que sea él, que... Viene a la herida de los papás y a los papadillos. Imagínense que en el encuentro, ya está revisando, ¿está? Muy bien. A los papás que vamos a preguntar, a ver, a los papás. ¿Quién viene a la herida de la iglesia de Dios por sus hijos? El Moedití. El Moedití. ¿Cuántos son los que se bautizan? Ocho. Ocho. ¿Cuántos son los que se tienen miedo? ¿Con gozado? ¿Qué pasa? Ah, parece que no tienen una herida de la herida de contigo, ¿no? ¿De contigo y la herida de contigo? Muy bien. Entonces, vamos a preguntarle, ¿cómo va a pasar? ¿Quién viene a la herida de la iglesia de Dios para sus hijos? ¡El Moedití. Querido, un mejor deseo. Al pedir el contigo para sus hijos, ¿ustedes saben que se obligan a educarlos en la fe de los niños? Para que, guardando, los que se miren por Dios, hablan a Jesucristo y a su nombre, como Cristo lo enseña a su nombre, ¿lo saben? Sí, lo saben. Muy bien. ¿Qué es lo importante porque es un compromiso que lo asume? ¿Verdad? Es un compromiso que ustedes, nosotros, todos, el día de los contigo, asumimos. Hoy día, ¿qué va a estar asumiendo su papá, su papá y su papá, todos sus hijos y su futuro sin papá? ¿Muchas gracias? Vamos a preguntarle a él a los padrinos. A ver cómo están los padrinos. ¿Y ustedes van a ir a tener un punto de ayudar a formar esta gran tarea de ser por el donador, que su futuro se ha dejado y dejado? ¿Están acompañando? Sí. Sí. No, 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 no. ¿Ah? Entonces yo voy a pasar ahora a los jurados que están con ellos que están con el piscano, que en nombre de Jesucristo, que en nombre de Jesucristo, que en la Iglesia, yo le voy a hacer un saludo de la luz, 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 ¿cierto? Bueno, encontrar el camino que nos produce a ser padre. ¿Ah? Esa es la señal que nos indica a nosotros todos los días, entonces, esa señal de la cruz que había salido a los niños y las veces, y luego se la van a hacer los papás y los padres. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer el enlace y la boca va a tomar con niños, ¿cierto? Después de los papás, los papás y los papás van a hacer una señal de la cruz sobre la cruz de la cruz. ¿Sí? 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¿Sí? Que el Señor esté con ustedes. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Gamosé! Veamos la皆さん de el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán cantidades de la familia. Él se ojo tenía el Espíritu que debía recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún habría sido glorificado. Hermanos y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y por el fin, dice el Señor. Aleluya, aleluya, vivo estás en el Señor. Aleluya, aleluya, para siempre estar. Tenga la primera gracia, por favor, un breve comentario, hermanos y hermanos. Aleluya, aleluya, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. para poder escucharlo precisamente a esta manera de ser palabra no tenemos que olvidar que cuando se habla de la iglesia se habla de todo lo que hemos recibido de los tíos por lo tanto me imagino que acá en la sensación de los niños o de los adultos o de los niños que no se han revisado me imagino que acá la mayoría sí son las iglesias que se reúnen todos a escucharlo y esto es por excelencia para que ya ha sido un contigo es esto lo que en el fondo se hace discípula y discípulo de su espíritu de su proyecto de vida de su mensaje que es una lusión ya hace unos mil años y que lo vino a anunciar precisamente para todos aquí que lo escuches ¿no es cierto? y que estén de acuerdo a jugarse a ver ese proyecto de vida ¿ah? entonces aquí entramos reunidos todos los días diciendo a ver a ver a ver la gran mayoría de nosotros no tenía conciencia de lo que decidían o que era el cuerpo o el cuerpo o el cuerpo o el cuerpo pero lo que nos paga de ese día en el mundo fue que no es cierto que nosotros nos convirtiéramos por el bautismo del hijo de ellos como decía la primera lectura los bautizados somos una gran familia que pertenece a un cuerpo cuya cabeza de ese cuerpo es Jesús así como nosotros tenemos nuestra familia particular ¿no es cierto? que pertenecemos de nuestras familias particulares para el padre de nosotros nosotros los bautizados somos una gran familia la comunidad que se reúne en torno a ello al cuchara entonces para la comunidad que se reúne es una gran alegría que es una decisión que es para nosotros que nos vemos acá y la alegría es todo cierto que hoy día hay ocho niños que se van a bautizar son ocho niños son ocho niños que con el bautizados ellos tienen que ser para recibir el don del Espíritu Santo para recibir la fe así como nosotros la Biblia la vamos a recibir ¿cómo no darle gracias al Señor por las grandes que la hace? ¿cómo no darle gracias? eso es una primera cosa y lo segundo querido Señor siempre cuando uno escucha la palabra de Dios nosotros como bautizados debemos escuchar al menos para que el corazón y el consciencia se incluya ¿no? así como nosotros también escuchamos todos los papás y mamás a la lado de los líderes nos van a enseñar las cosas nos van a entregar lo mejor que sí así también nosotros los reyentes y los bautizados tenemos que escuchar al menos papá a través del centro de la voz de su hijo y hoy día nos van a enseñar un saludo muy importante dice Jesús que le dijo a toda la que lo seguía a la multitud el que venga a ser venga a mí y venga el que venga en mí ¿cierto? bien este tema las palabras no son las no son las no son las no son las que venga a mí el que se ¿no es cierto? y venga el que venga en mí eso es fundamental se supone que hoy día aquí estamos todos nosotros reunidos para luchar de nuevo ¿quién lo de amor? 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 ¿y qué? y nos ha regalado la vida el don de la vida para que la vengamos en abundancia yo he venido a este mundo para que tengan vida y la gente en abundancia uno a veces lo entiende y no sé como cuando escucha la zona que dice mira estoy tan cansado estoy tan muy bien de la vida que ya no me van a dar ganas de sentir el viernes ¿cómo lo podéis escuchar? y más de veces cuando viene usted dice la palabra de una persona creyente que ha recibido no solamente lo antiguo ha recibido la primera que murió o ha recibido la nueva nación otra vez ha recibido el sacramento del patrimonio ¿cómo entender sobre eso? y como Jesús nos dice vengan a mí todo lo que tiene ser y beba ¿qué quiere decir Jesús con esta palabra que le decimos cuando él dice vengan a mí todo lo que tiene ser hay en la clave de ser porque si no uno no entiende esto pasa y lo escuchamos ¿quién se da en la clave ¿quién se da en la clave ¿quién se da en la clave sí? sí dice la señora para allá sí ¿cierto? y Jesús se presenta de muchas formas un lector por eso que el bautizado tiene que estar ahí siempre con la palabra Jesús se presenta de muchas formas de la historia de la salvación se presenta con la luz ¿cierto? un muro del padrino la van a recibir se presenta con el pasado se presenta con la alegradura se presenta con la semilla y hoy día a todos nosotros tenemos el privilegio de escuchar y decir que el que venga a ser venga a mí y ve lo que viene Jesús es un álbum que viene a su Dios Jesús para nosotros los privilegios los mortizados por eso no se cansa de invitar a los retos contemporáneos y decir ven a mí a beber porque el que veo es el álbum va a tener una sed nosotros recibimos un álbum para la cosa que le den pero pensaba ¿nos apagaban también de la sed o no? ¿ah? ¿nos apagaban de la sed de la alta? ¿sí o no? no no sé Jesús en el que dice ven a mí todos los que tengan sed y ven los que traba porque no no podemos ver nunca más en el ser el que ve de la palabra de Jesús querido Señor no tiene sed podrá tener millones de problemas en su vida pero con la fuerza que nada que nada venga a Jesús sabremos que cada vez es estar en el camino los interventos para que nosotros nos vamos a contar sobre los dolores las riquezas y las industrias del día del día por eso es importante que hoy se manda y escuchar a Jesús que importante que el bautizado de la bautizada pueda tener la palabra de Dios ¿cierto? en su casa en su familia sobre todo para que el mundo de ellos vayan a descubrir la presencia de Dios que tiene nuestra vida y a por eso el Señor me está dando a ver que estos niños que se van a avanzar con la herida de sus padres y de sus padrines con la herida de los siguientes estaba fin ¿ah? con la herida que siempre estaba fin dice Jesús también con la herida de los chavales de los chavales que el semen de la herida se salvará nosotros estamos llamados como el pasado de la herida en el conocimiento de la vida ese se llamaba de Jesús entonces veamos que el padre y el padre de la herida en su vida y le muestra una fe madura como decía el creciente de la herida como cometida por el muñeco de Jesús no limpiar de palabra porque eso le sirve la herida veamos que este recado de Jesús más de un día dentro de un niño y se van a aportizar sea también una fuerza de recreación para nosotros nuestra vida de los chavales santa maría madre de dios ruega a vosotros santo se por su maría ruega a vosotros santo la morpita ruega a vosotros santo el santo el pedro y malo ruega a vosotros santo el secretario ruega a vosotros santo el recontado ruega a vosotros Santa belleza de los hombres, ruega con los santos. Todos los santos de nuestra familia, ruega con los santos. Todas las almas se salvan de Dios, ruega con los santos. Cuento que lo mismo significa la liberación del pecado, nosotros es el gran diferencia de amor, como hacemos, decimos sobre ti y con las estas pesadas. Dios, todo el poderoso y eterno, que enviaste ese Espíritu al mundo para desplazar de nosotros el Espíritu de Satanás, Espíritu del mal, y llevarnos hacia el marcado de la oscuridad del pecado, al reino de tu luz admirable. Te pedimos a nuestros niños que se hayan lavado del pecado original, sea el Señor como tuyo, y que el Espíritu Santo viva cada uno de ellos, que lo venimos con nuestro Señor Jesucristo y tuyo, que venga y caiga por los siglos de los siglos. Amén. 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 y después de que los hermanos sujetos dispuestos a aceptar estas obligaciones, recordando con propio fin, renuncie al pecado, procrama el café que Cristo Jesús le trasfile en la Iglesia de Dios y se glorificaba a sus hijos. Por lo tanto, batalla con los Padrines, promete que para hacer pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios? Si, prometo. ¿Prometo que para hacerse el marco para que no olvides de pecado? Si, prometo. ¿Prometo que para funcionar el amor, el autor y el fuente de pecado? Si, prometo. ¿Cree en el formado del Todo Poderoso y el Salvador del Cielo y la Tierra? Si, creo. ¿Cree en el Espíritu único y en nuestro Señor, que nació de Santo Padre en Cristo, un Dios, y fue salvajado o que se sentó en los muertos y acertado a la derecha del Padre? Si, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia en la Torre, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Si, creo. Esta es la fe. Esta es la fe. Esta es la fe en la Iglesia que nos lo llaman en grado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús en el Nuestro. Amén. ¿Qué importancia que sus hijos sean bautizados en esta fe en la Iglesia que todos juntos acabamos de declarar? Si, queremos. Muy bien. ¿Me está haciendo? ¿Y en Jesús? ¿Qué denom Didnos se han recibido? Nayel Polo. Yo te aprecio en el nombre de Padre y de los Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Qué bien se ha contado aquí, joven! Ahí, si ya está bautizado, muchas felicidades, ¿sabes? Eso es. Según que fue el ritmo de la salvación, para que nos trabamos a todos los santos de la iglesia, un miembro, digno, sacerdote, creyente, hasta la vida de la iglesia. Amén. Apoyamos con la presión del querido santo. Amén. Amén. Apoyamos con la presión del querido santo. Amén. 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 De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre Está el nombre De Yahvé Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre y en las mías está el nombre de Yahvé, por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo, por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga, por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo, por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo cordero de Dios, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo cordero de Dios, santo cordero de Dios, santo cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, santo cordero de Dios, a su bendito nombre sea la gloria, A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios, Santo Cordero de Dios. Amén. Gracias por ver el video.